ten toda la clase concentrado Matilda, peligroso lo que está haciendo, sácate eso de la boca por favor, porque usted sabe, se puede ahogar así que, y todos concentraditos con su cuaderno, con sus lápices con sus útiles ya tía Rocío, vaya nomás muchas gracias, muchas gracias el que no tenga su cuadernito ahora, vaya corriendo a buscarlo, porque vamos a seguir haciendo los ejercicios que estábamos haciendo el otro día y vamos a explicarlo de nuevo para que lo entienda, para que no se lo olvide y después me dé todas las respuestas, como lo hicieron el otro día, ¿se acuerdan? Cuaderno de matemáticas Mientras yo voy a poner la presentación, porque acuérdense que nos faltaron un par de ejercicios aquí anote el último ejercicio C pero solo alcanzé a anotar el 70 el 5 y el igual y el 0 ahora lo vamos a anotar bien acuérdense de poner la fecha de hoy día hoy día es jueves 20 de mayo y hoy día nos vamos a poner el objetivo porque es el mismo de la clase anterior ¿ya? ¿todos listos? Manito arriba si está listo no, el Lucas todavía no está listo ya el Alonso está listo vamos la panela está lista ahí el Amaru también está listo ya voy a poner los ejercicios por mientras a donde el ejercicio lo había anotado en la hoja de la anterior clase ¿puedo volverme para el ejercicio y después las demás y en la que estamos? sí y vamos a continuar con los ejercicios que estábamos haciendo el otro día ¿se acuerdan que habíamos hecho el A? ya está hecho ¿cierto? Agustín ¿te quedaste con la manita arriba? también habíamos hecho el B y hoy día nos toca comenzar con la letra C para el que todavía no lo ha anotado aprovecha ahora de anotar la división que sería 70 dividido en 5 ¿te acuerdas que yo les dije la semana en la semana pasada la clase pasada que ustedes intentaran hacerlo solitos ahora lo vamos a revisar dígame Matilda ya parece que rayaron la pantalla yo la rayé gracias Matilda yo rayé la pantalla así que no se preocupen dígame todavía no había hecho esto porque no estaba seguro de que hacer ahora lo vamos a revisar para ver que el que lo haya intentado para ver si lo hizo bien para ver que le falta pero la idea de esto es que aprendamos entre todos cómo hacer la división ya ahora les pregunto a ustedes ¿qué numerito voy a tomar primero el 7 o el 0 el 7 el 7 muchas gracias tenemos el 7 acuérdense que esta rayita que yo hago al lado del numerito indica que yo estoy tomando este número y lo voy a dividir ya no es un 1 no es una coma es una rayita que indica que voy a tomar este número para dividir con una mano claro con una mano entonces partimos de nuevo ¿qué número multiplicado por 5 me va a dar este 7 o me va a acercar a este 7 no es el 2 5 por 1 muy bien Alonso si multiplicamos este 5 por 1 1 nos va a dar 5 5 y acuérdense que el resultado de esta multiplicación lo tenemos que escribir aquí abajito 7 no pues si da 5 y entonces que ya tenemos este resultado al 7 le vamos a quitar 5 ¿y cuánto nos queda? 2 2 2 muy bien perdón por ese 2 tan horroroso mejor lo voy a borrar lo voy a hacer de nuevo porque está demasiado horroroso ya entonces nos da 2 y luego voy a tomar este 0 y lo voy a poner al ladito del 2 y ahora vamos a dividir el 20 en el 5 ahora ¿qué numerito multiplicado por 5 me va a dar 20 o me va a acercar al 20 4 4 ya muy bien 4 4 da 20 exactamente y pues 5 por 4 nos da 20 que es este 20 que está abajo ¿no es que tenía que ser menor siempre el número ¿no? ¿qué cosita? ¿qué numerito? ¿el divisor? el número el divisor al final el final porque entonces te lleva al mismo resultado tendría que ser tres uno más cercano pero no tan cercano ahora que lo pienso claro tendría que ser un número cercano o un número que te dé este mismo resultado porque tenemos que 5 por 4 nos da 20 justo ¿ya? pero hay otros números en otras divisiones que ya hemos visto que tenemos que acercarnos al número porque un número o sea porque esa multiplicación no nos da el número exacto que queremos pero en este caso si nos da el número exacto que queremos ¿ya? creí que la división exacta y la inexacta se hacía igual se hace igual Lucas lo que no es igual es lo que nos queda en el resto y por eso podemos identificar si es una división exacta o inexacta ahora chiquillos les digo ¿cuánto sería 20 menos 20? cero 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 ya entonces perdón por los ceros ahora voy a cambiar a un lápiz y voy a escribir más bonito entonces nos dio cero y esto sería el resto ¿sería una división exacta o inexacta? exacta exacta exactamente todo todo yo acá por mientras voy a instalar una pizarrita que tengo que me compré para hacer estas clases tía parece que alguien rayó la pantalla y yo la rayé no no alguien más pero de color verde sí alguien más debía haber sido yo que pasé a llevar el mouse voy a ver lo voy a ver profe también puede ser que el mismo power sea así ah también si alguien rayó la otra clase el power no estaba así rayaron el fondo de la camiseta del niño arriba de la niña pero ahora les aviso que la estoy la voy a estar rayando yo creo que alcanzé a ver quién la rayó pero no me acuerdo con cuál le tronoce oigan chiquillos se puso a llover empezó a llover ahora en mi mi casa que se llovió oye también está saliendo como así como una como así como de hielo en mi casa y ya ahora ahora sí vamos a seguir yo ahora instalé mi súper lapicito para escribir mejor para que se entiendan todas las letras y vamos a seguir con la D escribe en su cuadernito 88 dividido en 4 eso vamos a trabajar ahora 88 dividido en 4 vaya anotando cuando termine me levanto la manito profe dígame es la misma página en la que estamos trabajando ahora porque la anterior no sé dónde está si es la misma chicos dejen el chat el chat no es para jugar ahora estamos trabajando acabo de ver quién rayó después vamos a averiguar quién rayó la mitad decía mini max algo así guau como mini y algo ya sigamos ahora vamos a dividir 88 dividido en 4 qué número vamos a tomar primero para dividir el 8 de la decena o el 8 de la unidad la decena el de la decena perfecto entonces tomo el 8 de la decena ya soy yo o o todas las de abajo son exactos y las de arriba son exactos veamos ahora ahora vamos a ver creo que soy yo y no es así ya entonces tomamos este 8 y yo les pregunto a ustedes qué número multiplicado por el 4 nos va a dar 8 4 por 2 4 por 2 4 por 2 ya 4 por 2 entonces yo acá voy a escribir un 2 entonces tenemos que 4 por 2 nos da 8 anotamos el 8 aquí abajito y restamos 8 menos 8 ¿cuánto nos va a dar? 0 0 0 0 0 0 entonces voy a tomar este 8 pero de la unidad y lo voy a bajar y ahora que ya sabemos que 2 por 4 es 8 voy a poner el otro 2 aquí al ladito y como sabemos que es 8 voy a poner el resultado de esa multiplicación aquí abajito ¿y cuánto me va a dar 8 menos 8? 0 0 0 muy bien terminamos terminamos esta división como nos dio cero el resto esta división es exacta o inexacta exacta exactamente es una división exacta vayan escribiendo vayan escribiendo los que están peleando por el chat también vayan escribiendo las divisiones primero la E y después la F o primero la F y después la E primero la E y luego la F ah el orden abecedario exactamente Lucas orden alfabético se dice ya hoy he pasado a rayar dos veces la pantalla y ninguno me avisa ya ¿están listos para seguir con la E? no todavía no estoy anotando los espero los espero los que van a terminando me levantan la manito para seguir con el siguiente ejercicio ahora si terminaste Lucas ya muy bien ¿saben que adonde esos cuadrados son medio redondos llego a ser como círculos o cuadrados así totalmente triangulares o algo así lo que pasa es que estos cuadrados medios circulares están representando los cuadraditos de su cuaderno porque acá si ustedes se fijan es una hoja blanca entonces para que se vea más ordenadito estos cuadraditos funcionan como los de su cuaderno ya ¿están listos para el siguiente ejercicio? ya pues yo dibujaba esos cuadraditos dibujando al igual que el ejercicio sí suele pasar pero por lo general uno tiene que dibujar los cuadraditos cuando tiene solo una hoja blanca ya entonces vamos a seguir con el ejercicio de la letra E ya acá tenemos 84 dividido en 7 ¿qué numerito tengo que tomar primero? 8 8 8 de tantas de tantas clases ahí creo que ya está entendido que es la escena primero esa es la idea que ustedes poquito a poquito vayan entendiendo yo en algún momento les voy a estar preguntando les voy a estar preguntando chiquillos vale y a todos me van a estar respondiendo la respuesta esa es la idea pero por favor si cuando me respondan no griten porque si no voy a quedar sorda y no solo yo vamos a quedar todos sordos los que estemos en la clase ya tomamos el 8 y fíjense acá fíjense acá que el divisor ahora es un 7 ¿qué número multiplicado por 7 nos va a acercar a este 8? 7 por 1 1 por 1 muy bien ¿y cuánto es 7 por 1? 7 7 7 7 dígame 7 por 1 7 por 2 4 ya tenemos el 7 lo ponemos abajito del 8 y ahora tenemos que restar el 8 del 7 ¿cuánto sería 8 menos 7? 1 1 1 o sea 1 1 ya nos pusimos internacionales ya ya nos dio 1 entonces vamos a tomar este 4 que está acá y lo vamos a poner al ladito del 1 y nos da el número 14 ahora ¿qué número multiplicado por 7 nos va a dar 14? 7 por 2 7 por 2 7 por 2 por 2 ya por 2 entonces tenemos que 7 por 2 nos da 14 también y lo ponemos debajito de este primer 14 y ahora les pregunto ¿cuánto sería 14 menos 14? 13 0 0 0 0 0 ya entendí profe dígame es que yo recién llegué no se preocupe estamos haciendo lo mismo en la clase pasada entonces ya tenemos estas 3 resueltas dígame mientras hace y la prueba se cierra y yo le hice se le apagó la cámara y se me olvidó hacer los ejercicios ya ahora pueden ir copiando los resultados y el proceso ya en la última yo no les voy a preguntar casi nada pero ustedes me tienen que decir ¿proces? ¿qué? tengo cada detalle de este PowerPoint ¿cómo? tengo cada detalle de este PowerPoint ay qué maravilloso entonces no tengo todo esto ya lo tenía hecho ¿en serio? wow qué buena por eso lo hace todo este muy bien Matilda tiene una pregunta ¿sabes que yo me estoy creando una prueba en PowerPoint esa cosa que todos los profesores usan ya pero no puedo pongo mi número mi correo y me dicen correcto y mi contraseña ahí tienen que seguir probando la edad suficiente para eso ¿cómo? no tienen la suficiente edad para eso porque todos los padres le ponen contraseña a tus celulares para que no descarguen cosas que no son para ti esas cosas exacto sí hay cosas yo quería descargar un juego que se llama Fortnite y todos los tienen que son para niños pero son para adolescentes entonces dije no no me dejaron aunque fueran los niños de 8 años no me descargaran es para los descargados de 13 años yo me lo compré es hora de seguir ¿tienes razón? sí Damián muchas gracias es hora de seguir con el ejercicio de la letra F ¿y qué hay que hacer acá? Amaru dígame como hay que hacer en la letra F pero lo tenemos que hacer en nuestro caderno no me tiene que decir ahora ¿qué es lo que harían ustedes acá? poner el 9 en el cuadrado ya está el 9 en el cuadrado pero en el 8 tienen que levantar la manito para hablar o si no no se va a entender nada dime Lucas quería participar en la pregunta quería participar en la pregunta un número cercano al al 9 dedicado por 6 sería 6 ya pero de a poquito primero tomaste el 9 ¿cierto? si ya está ahí nomás gracias Lucas no me desmuteo a la vez que la levanto por alguna razón ya me acostumbré a eso ya dígame Agustín ¿lo hace el 0? ¿qué 0? el que está acá ¿quiere tomar el 0? ¿el tiro? tenemos que tomar el 9 muchas gracias primero acuérdense que tenemos que tomar el número de la decena en este caso este es el primer numerito que vamos a dividir ¿ya? entonces a ver ¿qué me está mostrando el Damián? que no veo bien ya Damián ya lo vi gracias es el resultado pero qué bueno que los otros no cacharon sí pero por ahora con el resultado porque lo estamos haciendo de a poquito gracias Damián ya primero acuérdense que siempre siempre en las divisiones de dos dígitos tenemos que tomar primero la decena ¿ya? entonces nuestra decena en este caso sería el 9 ¿qué número multiplicado por el 6 en este caso nos va a acercar al 9? por 1 por 1 por 1 muchas gracias por 1 ya entonces ¿cuánto nos daría 6 por 1? 1 450 6 6 ya gracias entonces ponemos el resultado de esta multiplicación lo ponemos debajito del número que estamos dividiendo ya entonces ¿cuánto sería 9 menos 6? 3 3 ya gracias nos quedaría 3 y ahora tenemos que utilizar el número que está en la unidad porque acuérdense que el 3 al ser menor que 6 no lo podemos dividir por 6 porque es muy chico entonces necesitamos el otro número de la unidad y aquí sí vamos a ocupar el 0 entonces este 3 ya no es un 3 ¿en qué número se transformó? 30 30 muy bien entonces tenemos que buscar un numerito que nos acerque al 30 un numerito que multiplicado por 6 sea igual a 30 avanzo 26 número entonces partamos desde cero 6 por 1 ustedes me dijeron que era 6 ¿cierto? 6 por 2 ¿cuánto es? 12 12 por 3 6 por 3 14 15 por 1 6 12 acuérdense que si no se la saben tienen que sumar 6 más 18 18 muy bien dígame Emilia 12 ¿qué están hablando que acabo de entrar? estamos haciendo los ejercicios que no alcanzamos a hacer la clase pasada ¿de la división? sí los ejercicios de la división gracias también Agustín Robles ¿tienes alguna pregunta? ¿no? ¿que te quedaste con la manito arriba? ya entonces sigamos llegamos hasta 6 por 3 que sería igual a 18 ¿y 6 por 4? 24 ¿5? 40 ¿cómo que 40? 24 33 sería 18 más 6 lo que sería igual a 24 24 si estamos sumando 6 nomás pues chiquillo no estamos sumando 60 90 no estamos sumando 6 ya entonces tenemos 6 por 4 24 y 6 por 5 30 30 30 ahí llegamos al 30 entonces si multiplicamos el 6 con el 5 llegamos al 30 30 y 30 menos 30 ¿cuánto nos va a dar? 0 0 muy bien chicos y chicas vean todas las divisiones vean todos los restos de las divisiones que es la parte de abajo ¿se acuerdan? todas son exactas muy bien Alonso son todas exactas o sea que no le sobra nada las divisiones son exactas todas son 0 ¿cómo? todas son 0 dijo la Mauri sí pero no es que todas sean 0 todas tienen un resto 0 le voy a cambiar para que se fijen bien todos los restos ay no se ve el amarillo todos los restos son 0 si se fijan bien y esa es la característica principal de una división exacta dígame ¿se llama conciente o segundo? el cociente es la parte de acá la que te acabo de marcar ah de hecho lo voy a remarcar con otro color para que ustedes se den cuenta voy a robar no sé vaya miren chicos esta parte que voy a remarcar con rosado ¿cómo se llama? cociente cociente muy bien y es lo que podríamos decir que es el resultado de la división ahora ¿cómo se llama la parte que voy a que estoy remarcando con naranjo? divisor ¿quién más? ¿quién más? aparte del Alonso ¿cómo se llaman las partes naranjas que acabo de marcar? divisor divisor oh chiquillos lo que acabo de marcar son naranjas que se llaman dividendo y el divisor se los voy a marcar ahora este sería el divisor de todas las todo lo que estoy marcando con café son los divisores dígame ¿se lo escucha como lejos de este internet? debe ser el internet que aparte empieza a fallar con la lluvia ¿se lo escucha como lejos igual? como algunas veces se le para y se le escucha muy lejos debe ser el internet corazón eso con bajo en internet ya quiero ahora si tienen lápices de colores que vayan marcando con colores igual que lo hice yo acá mejor se los voy a marcar no tengo no tengo lápices de colores no importa con el lápiz mina va a encerrar en un círculo el dividendo el divisor el cociente y el resto se pueden ir a buscar que cosa los lápices si lo encuentra rápido si porque nos queda poquito tiempo ya puedo poner lo que es naranjo de este color que resalta más con el color de ahí ese naranjo si Lucas si puedes la idea es que resalte y usted se acuerde después de los nombres y cuando yo les pregunte no se le olvide las tareas de todas no solo las divisiones que acabamos de hacer mira no me refiero a todas las divisiones todas las que hicimos recién lo voy a hacer disculpe que teníamos que hacer tiene que remarcar con lápices de colores el dividendo el divisor si no tiene el cociente si no tiene los lápices de colores se lo voy a indicar ahora si es que no tiene los lápices de colores ya soy yo se borró los borré los que no tengan lápices de colores miren el ejercicio C usted va a hacer lo siguiente va a encerrar el dividendo y con una flechita hacia el lado le va a poner nombre dividendo para que no se le olvide profe dígame quedan tres minutos háganlo con la primera división que hicimos nada más ya porque tenemos poquito tiempo ya dígame el divisor es lo que está abajo de del dividendo ahí no es este numerito que estoy indicando ahora este es el divisor ¿con qué color se marca? aquí tengo un montón de colores que los traje de mi casa que tiene muchos lápices con lo que más le llame la atención a usted ok el que más me llama la atención el negro lo como con negro si tiene un montón de lápices de colores ¿cómo va a elegir el negro? pero más remarcado ¿o gris? ah también y este es el resto ¿qué? 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 ¿tenemos que hacer con el color negro o con cualquier color? con cualquier color con el negro es para los que no tienen lápices de colores profe ¿qué? ¿y se puede hacer con lápiz minas? sí tía ¿qué? sobrino ¿qué? ¿qué materia es? ¿qué Ramón lo que estamos haciendo ahora? matemáticas matemáticas ya dígame si es que se ve está bien así de lo poco que veo sí está bien a ver ahí más cerca ¿se notan los colores? sí sí se notan súper bien locas el negro más oscuro es el que puso para encerrar el divisor ya Gustavo acércalo un poquito más solo un poquito más que no se ve ahí sí sí muy bien así muy bien Gustavo tía Alonso te quedaste con la manito arriba profe que me estaba hablando primero el Amaru yo sí espérame un poquito Alonso dígame Amaru ayer yo no pude escribir porque yo estaba en otra casa porque mis papás estuvieron atendiendo pero ahora estaba ahora yo estoy en mi casa y no encuentro el libro que gusta tienen que buscarlo si no no el cuaderno del lenguaje el libro es donde se hacen las tareas difíciles y el cuaderno donde se aprende ese mundo o no es así sí pero yo le entendí lo que quiso decir Amaru Alonso dígame qué me quería decir y profe con cuál color hacemos cuál con el que usted quiera puede hacerlos todos en rojo para que le llame más la atención y ponerle el nombre al lado para que no se confunda entonces el color que uno elija sí la idea es que usted cuando vea el cuaderno después le llama la atención y diga ah este es el dividendo este es el divisor y así y así ya chicos estamos en la hora así que vayan terminando si no ha terminado lo vamos a terminar la próxima clase esto lo vamos a seguir pasando ya muy bien vayan a buscar el cuaderno de ciencias naturales que tenemos después bueno yo ya lo tengo acá al ladito muy bien ya chiquis se acaba la clase de matemáticas así que vayan a buscar el cuaderno de ciencias y nos vemos en un ratito más chao chao hasta un ratito